...porque según nosotros tenemos muchas más noticias... ...adelante Elvis, muy buenas noches... Buenas noches Juan Carlos, buenas noches compañeros que nos interesan a esta hora de la tarde... ...es que hace unos momentos dio por finalizada la clausura de la conferencia de la iniciativa de los derechos humanos... ...sobre la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional... ...en esta conferencia pues participó el subsecretario junto de la defensa para asuntos... ...de hemisferio occidental de Estados Unidos, el doctor Frank Mora y el ministro de la defensa Ulises Noé Anzueto... ...el propósito de esta conferencia pues era generar un espacio para el aprendizaje... ...e intercambiar algunas pues conferencias, algunas aprendizajes para mejorar la seguridad pública... ...y las medidas para poder contrarrestar el crimen organizado... ...y así mismo proveer herramientas para mejorar el respeto a los derechos humanos de los países participantes... ...sin embargo, recalcaba el doctor Frank Mora de que la decisión de que se respeten los derechos humanos... ...a la hora de poder operar y no violar los derechos humanos en donde se está operando... ...esto no se trata de la militarización, decía él, sino que se trata de la democratización en la sociedad principalmente... ...asimismo afirmaba que hoy en día las amenazas principales para la paz y estabilidad humana de las redes de delincuentes... ...que se aprovechan de las instituciones del Estado para explotar los modos económicos... ...y de esta forma poder obtener ganancias ilícitas y también poder pues operar en redes... ...que cuentan con una capacidad de utilizar prácticas equivalentes o mejor dicho más avanzadas... ...que otras instituciones del país de seguridad del Estado incluyendo especialmente a los militares... ...pero en sí lo principalmente que enfocaba genera de que de esta manera lo que se está buscando es sensibilizar... ...el tema de los derechos humanos para que no se violen estos derechos y así mismo poder pues sensibilizar a los militares... ...para poder ayudar a las fuerzas civiles. Sin embargo recalcó que se estará apoyando también al Ministro de la Defensa en el tema de lo que es poder contrarrestar el narcotráfico... ...y así poder también poder ayudarlos de cierta manera con algún tipo de equipo especial para poderlos seguir ayudando... ...y de esta manera pues no seguir violentando los derechos humanos en varios departamentos del país... ...que era lo que recalcaba, que se respetaran a las fuerzas civiles y poder respetar también a las fuerzas militares en los departamentos del país. ...esa es la información que tengo que trasladarle Juan Carlos, no sé si tienes alguna pregunta allá en el estudio. Totalmente claros, gracias, es mi compañero Elvis Hidalgo con este reporte en directo.